La comparsa de Juan Carlos Aragón Escuchan el ambiente que hay en el Gran Teatro Falla Un ambiente magnífico Vamos que los conciertos de dos El Teatro Falla se cae de gritos Un concierto de dos ahí en el resto Se llama Michael Jackson ha vuelto a la vida, vaya Ahí está el grupo este año De nuevo con el piojo El pellejo Y como ya ven en sus pantallas De Bondolero Veneciano Está sentado, viene de fotógrafo Juan Carlos Va de fotógrafo, está sentado El fotógrafo, uno de los que están sentados A la izquierda de las pantallas En ese restaurante serenísimo Ahí está Juan Carlos Serenísima Restaurante Borges en el centro Pico de audiencia Y un público Y un público expectante por escuchar La presentación De la comparsa Que el año pasado fue en Los Príncipes Y quedó en semifinales Pero si el público no se calla Me parece a mí que poco van a cantar La excitación del Gran Teatro Falla Retrasa el comienzo De la presentación ¡Gracias! 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 ...tiene una dificultad a la hora de... ...en palabras que prácticamente se dicen igual en español... ...Felicita, Casa, Dona... Yo entiendo perfectamente, ¿eh? Sí, bueno, tú sobre todo, que estás más allí que aquí, sinvergüenza. Sí, pero que Juan Carlos ha sabido, como bien has dicho Agustín... ...elegir palabras que todo el mundo conoce. Sí, de todas formas Juan Carlos está en Venecia, ¿eh? Está en Venecia para preparar esta comparsa... ...está expresamente en Venecia. Sí, ¿no? Pues mira, puede ser una parte de uno de los puentes... ...de Rialto... Exactamente, sí, sí. ...donde los gondolieri... Y las máscaras son totalmente venecianas. ...se han convertido en una comparsa que Juan Carlos Aragón dirige... ...y presenta en estos canales 2012. Que, por cierto, está en el escenario, está desfigurante... ...está sentado leyendo el periódico con gafas curas... ...y viene de fotógrafo desfigurante. Sí. Dice Ángel, nuestro realizador, que puede ser el puente del suspiro. Ah, Juan, perdona. El puente del suspiro puede ser. El suspiro porque al final estaba la cárcel... ...y todos suspiraban antes de entrar a cumplir su condena. Gracias, Juanito, por apuntarlo. Ahora los que van al desfigurante van a acabar los pobres... ...después de tanto tiempo está así fatal, ¿eh? Con las manos. ¡Ven, ven, ven, ven! Han dicho la verdad como en el gallinero muy grande. Han dicho que a veces nos vean escuchar al final de un paso... ...o leo al calabón. ¡Ven, ven, ven! Nunca nunca de escucharlo acá. Los tifosi de Juan Carlos. Los tifosi. Este fosi. Como él mismo los llama. ¡Un cobrero! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Primer paso doble Además, fijaos, hay algo muy interesante, y es que utiliza un italo-españolo, hay palabras que son casi italianas. Son como el chapito en Gibraltar, ¿no? Claro, exactamente, el spanglish, ¿no? El spanglish. Pero ha sido un primer pasodoble crítico, como decía, me ha sido Juan Carlos, que no está de acuerdo con muchísimas cosas, y era un hombre... Ha hablado del patronato, ¿no? Sí, sí, ha hablado para otro mundo, a la presa, al patronato, a todo el mundo. Pero generalmente ha jurado sin verdad, siempre. Actualmente sus compasas no consiguen llegar a la final, y eso pues... Ha llevado dos años que no se... Que no se llega, y... Pero agradece que es la voz del pueblo, y ellos dicen que lo hace para ellos, que no lo hace para ganar dinero, si no, no criticaría tanto, ¿no? La banda del Capitán Veneno creo que fue la última que pasó a la final, si no recuerdo mal ahora mismo. Sí, creo que sí. Y además no quedó en de los primeros puertos, sino que ya quedó en... Son míos abiertos diría ahora mismo enseguida, pero yo sé que hace dos años tuvo Luz de Bohemia, y el año pasado el Príncipe... Que no pasaron. No pasaron, y hubo una gran polémica. Pero él no se calla, ¿eh? Él no se calla. Repetimos que está sobre las tablas el propio Juan Carlos. Pero él está disfrutando ahora mismo él, ¿eh? ¿Qué, qué? Está disfrutando ahora mismo Juan Carlos, ¿no? Sí, sí, sí. Él disfruta aquí, él viene al fallo porque disfruta. Lo que dijo hace también unos meses, que nadie le va a echar el fallo, el concurso, se irá cuando quiera él. Él es una persona con mucha personalidad, muy... Como todos los genios, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero tiene muchísima personalidad y muchísimo criterio. Y eso hay que valorarlo siempre. Y más en carnavales, ¿no? Palabras siempre interesantes de don Carlos Medina. Muchas gracias, Bautín. Yo también te quiero. Me debes una comida, macho. Sí, ya lo sé, ya lo sé. ¿En Italia o aquí? ¡Meno, sucio, menos! ¡Malto, bueno! ¡Malto, marco! ¡Ay, juventud, di mio cuore! ¡Ay, juventud, di 20 años! ¡Humano y divino tesoro! Si yo te canto y te enamoro. ¡Muy bien, juventud! ¡Muy bien, juventud! ¡Ay, juventud! ¡Muy bien, juventud! ¡Ay, juventud! Donde el gobernante se acojona de verdad, toma el futuro en tu mano y avance y luchando. Y si parlando no vale, la calle te está esperando. Hay la casa de los genitores, ya se queda muerto picola, pero tu presente. Que tu papá y tu mamá a la vera de la cama no van a durarte siempre. Toma el mando de la nave para arribar a tu bordo y aunque levantas con veinte o con cuarentas estás muerto. Oye mi o canto mi amigo, que si lo digo, pero que te quiero, que yo muera tranquilo, pero que contigo te muero. Segundo paso, una letra magnífica porque anima a los chavales de veinte años que no se queden dormidos, que estudien, que sigan delante, que vaya avanzando. Porque es que como no lo hagan ahora, cuando tengan cuarenta, como han dicho ellos, están muertos. Entonces es que me parece, y más una persona que tiene tanta influencia como Juan Carlos Aragón, que le dé ese mensaje a la gente de veinte años. Juan Carlos Aragón siempre ha sido un autor que se ha comprometido muchísimo. Y es igual que apoya a muerte a la cantera del carnaval, siempre apoya mucho a la juventud. Es un luchador nato y eso se transmite muchísimo en sus letras. Es un líder para los más jóvenes. Sí, 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 un líder. En el carnaval es un líder, es un crack. Tiene sus detractores también, como todo, pero eso lo hace quizás más genio todavía. Y la verdad es que es difícil en el carnaval de Cádiz, que yo lo sigo años tras años, hace mucho tiempo, es difícil que se mantenga un nivel de muchísimas comparsas, de Quiñones, de Antena y Martín, todo, y las Chirigotas, igual que mantenga, y los coros igual, ¿no? Y si me da cuenta, que últimamente mola mucho el italiano, Agustín. El año pasado fue el coro de Miguel, este año es la comparsa de Aragón. Te ha seducido, ¿no? Juan Carlos Aragón está seducido por la cultura italiana. Sí, te sube mucha gente, ¿no? Seducen bien. Tú también estás seducido, Carlitos. Sí, ya, ya. Te va mucho para Italia, Golfo. Porque... Porque... ¡Bien, bien, 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 bien! Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Por favor, por favor, un poco de atención, Artureto, igual que siempre, por favor, Antony Pioggio, con el respeto y si parla en italiano con la mía gente. Tutte, 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 ¡attenzione! ¡Atención! ¡Gondoleri! ¡Anti de escribir la comparsa! ¡Anti de escribir la comparsa! ¡Le dijimos cuan que pasa! ¡Que nos va da este ano! ¡Un cipeto de italiano! ¡Molto alusine! ¡Molto alusine! ¡Es para meternos sin el tipo! ¡Yo con esto es lo que flipo! ¡Nos llevo a la pizzería! ¡E nos tuvo treinta días! ¡Ata llarine! ¡Ata llarine! ¡Y en un momento! ¡Sale hasta centro! ¡Aunque seguramente algún que otro congolo! ¡Dira que no se entera y no se entera aunque le cante en español! ¡Pero a Giancarlo! 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 Brilla en el cielo, brilla en el cielo Que tiene celo, di cuesta donzela Cuesta donzela, cuesta donzela Porque es tan bella, caricia mi apelo El mío cuore de amor es señala El mío cuore canta Ritornello Al ritmo de lo de la tarantella La tarantella, la tarantella, la tarantella ¡A Ritornello! Por favor, por favor, por favor Un respeto, por favor Igual que siempre Arturito de mi barbate de Milano Por favor, un respeto Tiene la góndola trucada Y va siempre por el canal A tope, han cogido tres veces los carreras viniales Por favor, con respeto Giancarlo, si me ha olvidado E' la segunda completa Dime la introduzione Por favor No puede hablar ¿Por qué no habla? Esa está hablado conmigo Era no que piara que no saliera, por favor Si te basta, ¿por qué no habla? ¡Attención! ¡Condolvieri! ¡Ya son más de cinco los millones! Ya son más de cinco los millones En las desocupaciones En la crisis no me llora En España no labora Y lo camillo Y lo camillo Y hay mucha cantidad de gente Con trastorno deprimente Ansiedad desesperada Porque ya se ve amarrada La soga al cuello La soga al cuello Pero este mal Es material Hay otra forma De buscarse bien la vía Y cura de mi barrio Por ejemplo Vive de categoría El sacerdote Es un negocio La llamada Una vocación Que si te abre Es si tú sientes Que dice Depende Es un milagro Porque la llamada De Dios Padre Es de Dios Padre Es de Dios Padre Si te llaman Del astillero Es otro milagro Pero te cagan Su puta madre Ari Tornelo Ari Tornelo Hay una estela Que brilla en el cielo Brilla en el cielo Brilla en el cielo Que tiene celo Di cuesta doncela Cuesta doncela Cuesta doncela Porque es tan bela Que Ari sea mi apelo En mi ocuare De amor enseñela En mi ocuare Cantar Ari Tornelo Ari modelo De la tarantela La tarantela La tarantela La tarantela Ari Tornelo ¡Adiós! Los dos cuplés Con un estruillo Muy italiano Muy metido En la tarantela La música Con mucho gusto Sí, muy Mucho gusto Sí, muy chichiro Y los astilleros De trabajo Lo han dicho muy clarito Lo han dicho en español Lo han dicho en español Que llama Dios Dice que fue una Pero dice Que son los astilleros Aunque seguramente Mucha gente agradecería Esa llamada de astillero De astillero De donde sea Pero bueno Es una crítica El mundo de la iglesia Lo que me asombra Es ese murmullo En el gallinero Que nunca lo había escuchado Con Juan Carlos Aragón No sé si la gente Todavía está intentando Entender lo que ha dicho Traducirlo No, que Juan Carlos Ha dicho ya En la propia letra Que algunos Aun cantando en español No van a entenderlo No van a entenderlo Y hay cosas Que se entiende En italiano En español Absolutamente En chino es más difícil Yo creo que sí En chino es más complicado Sí, bueno El chino El mandarín Es complicado Sí El chino cantonés Es más fácil Y el de mi barrio Está tirado Es el del tolaunleluo Es el del tolaunleluo Es el del tolaunleluo Un leuluo Vale, vámonos Y el del tolaunleluo Es el del tolaunleluo Es el del tolaunleluo ¿Qué? Sí, bueno ¿Qué? Sí, bueno ¿Qué? ¿Qué? Montevera, que todo lo sabe, colecciones y secretos, que en mía góndola de Venecia no se hunden todavía. Montevera, con alegría, pedir que a nadie que la meto, puesto no que sirva por esto, y por todo y Santa María. O que en góndola, doña, 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 oque es hora, que dirá mi aparola buena señora fría. Que en otra góndola correrá, no volverá y a navivare. Yo con Goliere y Capitano y Marina Calletera mostro a mi aterra la manera que mostran los habitanos que como los venecianos están tan llenos y adentro que si le daré cuenta el agua se está colando por tu aparate El bebé de mi mundo no es necesario es jugar y de cuir porque todo lo bueno y lo malo del mundo está dentro de ti que la crisis es falsa invención es diluos y dentales lo que falta en el mundo es amor y es para una vida espiritual lo que falta en el mundo es un cambio de rumbo de la dirección es de la humanidad Siga arribando La mano dopera, barata, vigente, comune y pueblo de oriente los pobres siguen al sur y los ricos al don de igual que siempre que al si la mano el tonto que aún se crea lo del estado del peguestare que al si la mano el tonto que aún se crea que la democracia nuestra es democracia real todo el gobierno del mundo y la perdió su actividad pero lo que hace falta es, lo que hace falta es una revolución una revolución sin embargo una revolución sin embargo una revolución con mi amor y no con una metralladora pero hace falta una revolución ya que tenga el final de la historia y el principio de la libertad y el principio de la libertad una revolución y el principio de la libertad No hay ni otra masquera Porque con masquera nos liberamos Así no desenmascaramos Somos de eso que queremos ser Que solo tu la masquera podemos ser Porque con masquera nos liberamos Así no desenmascaramos Somos de eso que queremos ser Peroeso nuestra vida solo es una masquera Pero eso no es la vida, solo es una máscara El homo que es un ángelo, ser máscara de diálogo El homo que es un diábolo, ser máscara de ángelo El homo feminato, de donar más que dato El homo que es político, no le hace falta máscara El homo que es un ángelo, ser máscara rivales Cuando llega el carneval, somos eso que queremos ser El homo que es un ángelo, ser máscara poder El homo que es un ángelo, ser máscara, liberamos Y así no desenmasqueramos, somos eso que queremos ser Pero eso no es la vida, solo es una máscara Pero eso no es la vida, solo es una máscara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!